¡Hola, señoras y señoritas! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Esta noche presentamos con mucho gusto información interesante acerca de la liava. ¡Liava! ¡La liava es un cuadrúpado que vive en los grandes ríos de... ¡Amosula! ¡Amosula! Tiene dos orejas, una corazón, una frente y un pico para comer... ¡Miel! ¡Buenas noches! ¡Pero esta prevista de aleitas para nadar! ¡A la liava son más grandes que las ranas! ¡Pero las liavas son periculosas! ¡Y si usted ve una liava donde hay gente nadando, usted grita... ¡Cuidado, liavas! ¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidado, las llamas! ¡Cuidado, cuidado, 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 las llamas! ¡Cuidado, cuidado!